hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión te traigo un nuevo código de garena free fire así de que mi amigo es totalmente gratuito entras únicamente a la página regular punto ff punto garena punto com así de que me digo dale like a este vídeo si ya sabes cómo canjear códigos y si no sabes pues acá vas a aprender te vas a esta página vas a iniciar sesión con tu facebook y vas a ir a pegar por acá el código de 12 dígitos que te estaré dejando por acá en la parte de abajo algunos se preguntan pues si es para todas las regiones yo te digo si es para todas las regiones otra de las cosas es si te tira error la primera vez vuelve a probar y vuelve a probar así de que mi amigo algo así como tú probaste muchas veces con tu ex y te mandó a la punta así de que mi amigo este prácticamente ha sido mi vídeo si te gustó por favor suscríbete activa la campanita notificaciones déjame por acá un hermoso like y aquí abajo también te dejo mi página web para que vayas a aprender cómo cambiar todos estos códigos 100% actualizados un abrazo soma gamer adiós